Buen día camaradas de YouTube, soy Daimon y hoy vamos a jugar Suchosis Les enseñaré a cómo curar a todos los animales de este juego A la jirafa, al elefante, al hipopótamo Y descubriremos el final verdadero Así que quédate en este video, déjate un like y comenta El pingüino es chistoso Y no te olvides de visitar mi nueva canción de Clukis Si esta canción llega a un millón de visitas prometo traerte otra de Suchosis Así que lo dejo en tus manos Solamente con el primer jefe voy a explicar cómo se curan los animales, ok? Porque he visto que muchas personas tienen dudas con esto Eso solamente lo voy a explicar una vez Y con los siguientes animales pues lo voy a hacer ya como si ustedes supieran Al momento de llegar a la primer zona va a sonar una llamada La vamos a contestar y va a ser una señora Básicamente es la novia o esposa de CJ Ella te dice que verifique su laboratorio y te da un código Ese código es importante para desbloquear las vacunas Para curar a los monstruos chicos Así que eso es lo que vamos a hacer Ir por esas recetas En este cancillero se encuentra ese recetario, vale? Para las vacunas Lo agarramos y listo Ya tenemos todo Ahora si vayamos a la primer zona Estamos en la zona de las jirafas Y aquí aparecieron todas las vacunas chicos Para poder hacerlas necesitamos sangre de animal Más adelante les voy a explicar cómo funciona todo esto, ok? Así que vayamos paso a por paso Vamos a cocinar Vamos a hacerle a la comida 3.5 Vamos a dividirlo entre 4 Algo así, vale? 3.3 Perfecto Aquí más o menos chicos Ahí está Por cierto en este video también vamos a desbloquear el final verdadero chicos Ya sé cómo desbloquearlo Pero primero me gustaría curar a todos los monstruos Para haber completado el juego de una vez ¿Y qué pasaría si curas a todos los monstruos? Es algo que ustedes no saben eh Pues en este video lo vamos a averiguar Colocamos aquí la comida Y ahí está Se reúnen todas las jirafas chicos Ahora agarramos esto Agarramos también este de aquí Nos llevamos estos dos instrumentos Y recuerden eso se tiene que hacer con todos los animales Tienes que analizarle la temperatura Primero a Cleo Ok, se está escaneando Muy bien Ahora a Beu Pero ya se va Ya se va Ya se fue Ok Ahora Poe Vamos a cambiar al otro instrumento Este el de sonido Pero cuidado porque corren eh Corren, no corras Y de hecho ya Completamos esta misión Dejamos este aquí Dejamos este acá Agarramos el extractor Y la jeringa Muy bien Limpiamos esto de aquí Limpiamos lo de allá Todo esto Le extraemos un poco de sangre A las tres jirafas Importantísimo Hemos terminado por aquí Ahora si viene lo bueno Les voy a explicar Como crear las vacunas Ya hemos analizado las jirafas Tenemos que detectar La enfermedad que tienen Y después de eso Curar al monstruo Que acaba de salir Justamente atrás de mi chicos Yo no esperaba esto vale Vamos a guardar esto No, no hay prisa Sabes si se muere una jirafa Pues ni modo Creo que voy a crear El tranquilizante de una vez Vamos a agarrar La pistola de dardos Importantísima Y la jeringa también Tienes que agarrar De perdido Dos tranquilizantes Tres tranquilizantes Ahí está Y ahora Vemos la enfermedad Que tienen Que es El mintitis Básicamente son lombrices Vamos a ver la cura Muy bien Creo que esta es la vacuna Vale Antiparásitos Voy a crear una Para probarla Con una de las jirafas Y me la voy a llevar Porque no estoy seguro Si es esta la cura Pero igualmente Necesitamos sacarle sangre A una de las jirafas Chicos Voy a recargar Eso es Recargamos Con tranquilizante Y le damos A esta jirafa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah ya está arriba Dios Bueno le voy a disparar A esta para sacarle sangre Ahí está Se va a ir a dormir Chicos ¿Dónde está la Jirafa zombie? Muy bien Creo que ya apareció Ok Cuidado 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 Le sacamos sangre Es importantísimo Sacarle sangre Eso es Ya la vi Le voy a disparar A un tranquilizante Ahí está No 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 te la tomas Ah dios Que rápido Que rápido pasó eso Eso es Ah mira no la mató No la mató Eso es Perfecto chicos Ya la tenemos Y quiero probar esta vacuna Con esta jirafa Cuidado 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 Le voy a disparar ¿Se curó? Si se curó Perfecto Si era La cura para las jirafas normales Así que ahora tenemos que hacer la vacuna Para la jirafa que tiene el monstruo Debilitador Tóxica Es esta chicos Lo bueno que saqué dos veces sangre Así que vamos a agarrar todo Vamos a curarla chicos No importa que se nos mueran jirafas Lo importante es matar al parásito Que está por allá Ya tengo la cura por aquí La verdad me da bastante tristeza Que se me muera una jirafa Pero bueno O sea no pude hacer nada Lo hice lo más rápido posible Mira creo que ahí está Eso es Ahí está Perfecto Recargamos de nuevo Va bien atacarme Ahí viene verdad Si Le disparamos Eso es Y la última Y la última Vamos 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 la última La última Eso es ya chicos Ahí está La curamos Les digo Me da mucha lástima Que haya muerto una de las jirafas Sabiendo exactamente Lo que tenía que hacer Lo hice lo más rápido posible chicos Y como quiera se me murió Y aquí esta jirafa Que traía el parásito Lanza estas cosas Y las tienes que agarrar ¿Para qué? Para poder desbloquear El final verdadero Entonces Les voy a resumir Lo que hice Primero agarré tranquilizantes Para dormir a una jirafa Le saqué sangre Y también dormí a la jirafa monstruo Para que no matara Las otras jirafas Pero igualmente las mató Después detecté la enfermedad Que era esta El mintiasis Leí la descripción Y se trataba de Lombrices parasitarias Simplemente Y entre estas vacunas Que dicen tóxica Busqué la enfermedad Y la que encontré fue Esta Lebilitator Tóxica Que requiere sangre de animal Para hacerla Y después de eso Utilicé la vacuna real Que era la debilitador Le dan tres vacunas Se la lanzas al monstruo Y se cura Y ahora si curamos A la jirafa Ay de hecho Ya se me estaba olvidando esto Importantísimo eh Agarrar los parásitos Que sueltan Porque nos van a servir Para el final verdadero Así que vayamos Al siguiente Y bueno chicos Alguien me preguntó En los comentarios Que si los canguros Se peleaban a golpes Y si Si es posible Que se peleen Lo que pasa Es que yo nunca lo he grabado O sea Eso es algo Que no he podido grabar Para ustedes Es difícil verlo Es un suceso Que pasa cada 100.000 años Excelente Entonces agarramos esto Y ya estamos listos La enfermedad Que tienen los canguros Es la influenza La cura es esta Que se llama Flues Y ahorita que regresemos Tenemos que crear Esta que se llama Hiperresponsis Para eliminar El parásito Que imita la gripe Pero no puedo hacerlo En este momento Porque me falta Sangre de animal Chicos Vamos a cargar esta Muy bien Tengo cuatro tranquilizantes Así que ya estoy listo Para enfrentarme Al monstruo Ahí también tengo La jeringa equipada Así que vayamos a ello Ahí vamos Eh cuidado Le disparo Eh no estaba No le di verdad Desapareció Ok ok Cuidado ¿Dónde está? Voy a quitarle sangre a este Aprovecha el bug Decía un sabio Muy bien Oh ahí está el monstruo Chicos Cuidado 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 Tengo que dispararle Tengo que dispararle ¿Dónde está? Necesito dispararle Un tranquilizante Ahí está Ándale Tranquilizante Perfecto chicos Vamos a hacer la cura Miren ese es el que está malo De influenza Vamos a dispararle Ahí está ¿Se curó? Sí Perfecto Así funciona Así que mi teoría era cierta Tengo que crear Ahora mismo Hiperretosis No sé qué rollo Pero esa es la que vamos a crear Chicos Muy bien Vacuna 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 Si fallo alguna Pues una F chicos Porque ya no tengo más ¿Cuál era? Hiperretosis ¿Verdad? Aquí está Vamos a dispararle al monstruo Está allá arriba En el cielo A ver si funciona esto chicos Vamos a dispararle Ahí está Le disparamos Sí, sí Se está curando Se está curando Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí viene Ahí está Perfecto Le disparo Cuidado Es invisible Es invisible chicos Ahí viene Me mata Porque es invisible Yo no sabía que se podía hacer invisible Hay algunos animales que se hacen invisibles ¿Dónde está chicos? ¿Dónde está? Me voy a quedar quieto A ver si lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Oh Ahí estaba Ahí estaba Me asustó Es que es invisible ¿Cómo quiere que lo vea? ¿Cómo? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh Dios Se me va a escapar Le di ¿verdad? Sí le di 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 Perfecto chicos Aunque fuera invisible Para mis ojos No se escapa Eso es Escúpelo Escúpelo Vamos escúpelo Eso es Ahí está chicos El parásito Muy bien Adiós Amy Y aquí está El parásito Lo absorbemos Y lo llevamos al tren Y ahora sí Vayamos al siguiente recinto Vamos a colocar aquí El alimento Para las cebras Y hacer exactamente Lo que hicimos con los otros animales Vamos a analizar Oh se fue uno No se fue uno Oh Dios Pixel Te atravesaste hermano en la foto Ahora a Pixel Ay Ay Está corriendo No me deja de analizarlo Ya lo atrapé chicos Lo atrapé Eso es Aquí no puede salir Llevo aquí como una media hora eh Tratando de analizar el sonido de la cebra Le sacamos un poco de sangre Eso es Y creo que estamos listos Excelente Según lo que analizamos La cebra tiene temperatura alta Y el sonido le molesta Seguramente tiene meningitis Y la cura es esta Voy a crearla A ver si es verdad Y la que le tenemos que dar al monstruo Se llama inmunotoxic Pero necesitamos sangre Así que vamos a por ella Cuidado ya apareció Mira 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 ahí está Ay le damos Ay no Ay no Ay no Espera Cuidado 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 Tengo que ir a por él chicos Tengo que ir a por él ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha desaparecido Siempre desaparecen los monstruos ¿Por qué? Ahí está Ándele Perfecto Le quiero quitar a esta O a aquella ¿Alguna cebra? Le quiero quitar Le quiero quitar sangre alguna A ver a ti Se fue a dormir allá arriba chicos Si le estoy quitando sangre Sí perfecto No hombre se tarda muchísimo esto Esta animación se tarda muchísimo chicos Y también aquel se va a despertar ¿Vale? Voy a por la cura de la meningitis O sea te dan 50 segundos Mientras se despierta el monstruo Pero la animación de quitarle sangre a la cebra Es muchísimo tiempo ¿Sabes? Este es el parásito Sí creo que sí era Voy a utilizarla chicos No estoy seguro Pero voy a hacerla A crearla Y voy a dispararle al monstruo Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo estoy buscando chicos Lo estoy buscando Ahí está Ahí está Ahí está No le di Le di a Si le di No sé si le di 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 Me va a matar Si le di Me va a matar No Y a mi cebra la mató Yo solo quiero que mi cebra siga viva Ok se tarda muchísimo Es que se tarda muchísimo Eso me desespera muchísimo chicos Que no sea inmediato casi Mira 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 Creo que sí mato una de mis cebras ¿Qué está haciendo? Ok Le voy a disparar Recargamos Muy bien Recargamos Recargamos Y le disparamos con el último Ay Dios no pude Es que la animación chicos La animación va muy lenta Va muy lenta Dios santo ¿Por qué va tan lento todo esto? Ya recargué Oh Dios ¿Por qué te tardas mil años chicos? Por eso me matan a mis cebras Por eso me matan a mis cebras Ay 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 Que coraje En serio Que coraje Eh ¿Qué pasa? Porque había dos ¿Se puede colonar? Yo no sabía eh Le disparé así aleatoriamente Wow Les digo Este juego es desesperante Porque tú quieres hacer todo muy rápido Pero se tarda mil años en recargar Así como que mete el tranquilizante Y no Yo me trae lo que tenga que tardarme hermano Mientras me comen a todas mis cebras Pero bueno Ya lo logramos Vamos a curar a la cebra que estaba mala Y le disparamos Ahí está Y curamos a la última cebra chicos No nos mataron a ninguna por cierto Pero igualmente sigue siendo desesperante Muy bien Agarramos el parásito Y lo llevamos al tren Muy bien La siguiente zona es la de los gorilas Pero antes quiero mostrarles esto ¿Vale? Para desbloquear el final verdadero Tienes que haber desbloqueado esta habitación Y haber salvado a la chica A la primer chica Aquí alguien va a hablar Vamos a contestar Básicamente es el doctor regañándonos Vamos a saltar este diálogo Aquí ella nos va a preguntar algo Ay no, no, no Yo no quería hacer eso No No, no, no ¿Qué hice? Ay Dios Que bobo Esto no tenía que hacerlo chicos Esto no tenía que hacerlo Yo quería hablar con ella Ay no Voy a tener que hacer todo otra vez Básicamente este es un final aleatorio ¿Sabes? No es el final verdadero Ni siquiera lo quiero ver chicos Es horrible Y básicamente el doctor me alimenta a mi con la madre ¿Vale? Y bueno ahí nos come Pero no, está mal todo chicos Reiniciamos todo Muy bien, nos vienen ese pequeño fail que tuvimos Estamos en el área de los pingüinos Recuerden que estamos haciendo este video Para curar a todos los animales de su chosis Y entre ellos están los pingüinos Así que ya tengo la comida de los pingüinos Se la colocamos justamente aquí Excelente Coman, coman Por cierto si dieron cuenta que le subía el brillo al juego Se ve mucho mejor chicos Porque antes se veía muy oscuro Vamos a analizar a estos tres la temperatura Muy bien, ahí están los tres Excelente, excelente Escucha, escucha Ahí está Absorbemos esto Y los picoteamos a los seis Muy bien Esto recuerden que es para sacarle la sangre Excelente chicos Ya tenemos todos los datos Ahora tenemos que ir a generar la cura Y al parecer los pingüinos tienen meningitis Y listo chicos Vamos a la acción Ahora sí recargamos el tranquilizante Para dormir al monstruo Eso es, aparece Ahí está El monstruo va corriendo Va corriendo Necesito dispararle en este momento Ahí está Le di Sí le di, ¿no? Espero haberle dado chicos Espero haberle dado Sí, perfecto Ahora solo tengo que dormir a uno de los pingüinos ¿Hay alguno ya dormido? No Tengo que dormir a alguno A este por ejemplo Vamos a cambiar de arma ¿A quién le di? ¿A quién le di? A este, ¿verdad? Sí, porque a este se alejó Misty, misty Duérmete, duérmete, duérmete Eso es Perfecto Le voy a quitar dos de sangre chicos Un botecito Y ya chicos Con uno es suficiente Pero lo que pasa es que puedo fallar Porque se mueve muy rápido este pingüino Tres Ahí Le disparo Le disparé otro Perfecto A ver si se duerme A ver si se duerme Muy bien Esperemos que se duerma, ¿eh? Una vacuna de la meningitis Eso es para el monstruo Por cierto Si fallo en uno Ya valió chicos Porque solamente tengo tres Y ya no tengo más materiales Para hacer las vacunas, ¿ok? Así que solo tenemos tres intentos Vamos a recargar esto Uno Recargamos, recargamos Le di uno Excelente Vamos a ver si le doy otro Eso es Dos Y cuidado porque ya me mata Cuidado porque ya me mata Ok, ok Cuidado, 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 cuidado Me llevó, me llevó chicos Me llevó Tengo, tengo la vacuna Tengo la vacuna Recargamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Le di y lo mato Ya chicos Curado Pingüino curado Y suiz Wow Este fue demasiado fácil, ¿eh? Porque ya lo tenía todo comprendido Lo hicimos muy bien Bien hecho equipo Deja tu like Y suscríbete Por este momento épico Ningún pingüino se murió Y curamos a Luna Eso es Felicidades me dice Muy bien, entonces Vayamos con el siguiente Ahora estamos en el hábito De los elefantes Muy bien chicos Vamos a curar al monstruo Al infectado, ¿ok? Ya tengo recargado Un tranquilizante Vamos a darle Eso es Y ahora Le disparamos a otro elefante Porque necesito sangre de él Ahí está A este por ejemplo Muy bien Cuidado ¿Sí se durmió? Sí, perfecto Vamos a cambiar A la jeringa ¿Dónde está el elefante Del que dormí? Al parecer el monstruo Tiene la peste, ¿eh? O sea, tiene una enfermedad Llamada la peste Y tengo que curársela Dos mil años después Ya le quitamos La sangre Ah, sí Es recomendable Quitarle muchísima más sangre Chicos Porque el elefante Tiene un escudo O sea, le puedo disparar Pero se cubre De una piel muy dura ¿Sabes? Entonces Las vacunas no sirven ¿Vale? Ahorita esto lo van a ver Cuidado porque ya se despertó Este men Vamos a ver Agarramos esto Se nos murió un elefante No pasa nada, chicos O sea, no te perjudica En nada en la historia Si se nos muere un animal Lo importante es curarlo Ay, gracias a la carne Del elefante Se duerme, ¿eh? A ver, voy a ver Si es este Si es este Vale, mira Se cubre con una piel rocosa Ok Vamos a ver Si puedo esquivarlo Y su vez Ya se le quitó Y su vez Cada vez que le disparo Se cubre Y cuando choca Se le quita Ahí está O sea, cuando enviste Y creo que ya fue la última Pero ya se nos murió Un elefante, chicos Miren, este fue el que se nos murió Ay, Dios Ay, Dios Una F por Cabis Les digo, pudo haberlo salvado Si le inyectaba Otro tranquilizante A este elefante Pero no pasa nada Vayamos al siguiente Muy bien, ahora estamos Con los gorilas Ya va a aparecer el monstruo Así que prepárense Por cierto ¿Se dieron cuenta Que este gorila Es de color rojo? Es shiny Al parecer Los gorilas Tienen rotavirus Eso es Estoy preparado, chicos Muy bien, ahí está Apareció Cuidado Le disparamos ¿Se ves? Para que se duerma ¿Sí? ¿Funcionó? Yo creo que sí Ahí va A dormirse, chicos Perfecto Adiós Adiós Sayonara Mira, no me hizo daño Porque justamente se fue Ay, ay, ay Quiero sacarle sangre Quiero sacarle sangre Se fue a dormir El monstruo Así que tenemos tiempo Se durmió aquí Abajo Muy bien Le vamos a quitar Toda la sangre posible Para hacer La vacuna Que se llama Rotavirid Que es para curar Del rotavirus Pero en modo monstruo Era esta ¿Verdad? Oh, me faltan 10 de Faito Oh, oh Algo anda mal, chicos Me falta Oh, esto no me había pasado Antes Muy bien, chicos Tuve que volver al hub De nuevo Agarrar estos materiales Y básicamente Deje al gorila loco Por allá Así que tenemos que Regresarnos rapidísimo Si no todos los gorilas Se van a morir Esta es la que tenía Que crear Muy bien No sé por qué Me quedé sin materiales, chicos Supongo que porque No agarré eso A ver Ahí está el monstruo Eh, no, espera Ok Se murió Lo mató Mató a un otro Ok, voy a agarrar con otra Y no está funcionando No está funcionando Y no sé por qué No está funcionando, chicos Y no sé por qué ¿Por qué no funciona? Oh, algo anda mal Algo anda mal Ah, es que me equivoqué Era esta Mira No la agarré, chicos Vamos a ello Tremendo fail Le disparé otra vacuna Que había creado Rotavirid se llamaba Es verdad Yo mismo lo leí Vamos a ello Le disparamos Recargamos Recargamos Le disparamos de nuevo Eso es Recargamos Recargamos Eso es Espera Eso es Ya Le disparamos Y lo curamos Chicos Excelente Wow Este me dio más trabajo Porque no tenía los materiales Suficientes Para crear la cura Aquí simplemente Vamos a curar A los dos gorilas Mira, va a lanzar aquí El parásito Lánzalo por favor hermano Lánzalo Eso es Uy, guácala Que asco Ah, el gorila rojo El shiny Eso es Y listo Muy bien chicos Estamos en la zona De los alces Ok, va a aparecer el monstruo Aquí está Perfecto Vamos a ello Estamos armados Y pum Casi le disparó Pero ha escapado chicos Ey, ey, ey Está loco Mira Wow Escaló por ahí Por la montaña Ahora solo falta Buscarlo O buscar algún alce Para quitarle un poco de sangre Espera Ahí por ejemplo A él Ah, ya se fue A ver Hay alguno dormido aquí No, no hay nadie Tengo que Cuidado No sé qué hace Pero está loco ¿Vale? ¿A este le puedo quitar sangre? No, no se puede ¿Y ese que está corriendo? ¿Qué rollo? ¿Por qué está corriendo? Vamos a quitarle un poco de sangre Y ahora sí Vámonos No importa si se muere el alce Lo importante es absorber el parásito Recuerden La enfermedad que tienen los alces Es la meningitis Así que vamos a hacer esta Que se llama Inmonotoxis feralis La hacemos Muy bien Aquí pueden ver que tiene meningitis Son estos dos de aquí Y ahora vamos a agarrar La vacuna Esta es Inmonotoxis feralis Ya está matando a uno, chicos Pero bueno Estoy haciendo lo mejor que puedo, chicos Lo hago lo más rápido posible Enfrentarse a ocho monstruos En un solo día Debe ya ser Oh Un premio Ay, no Dios santos Dios santos, chicos Ay, ay, ay No sé qué está haciendo, eh No sé qué está haciendo Ay, 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 ay Ya me vio, ya me vio, ya me vio Ya me vio, ya me vio Ya me vio, ya me vio Ay, no pude Rayos Ok, nos levantamos Eso es Estamos un poco mareados Pero siempre vamos a levantarnos, chicos En estilo wow Es levantarse siempre que te caes Ay, 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 ay Uy, casi Sí, sí Se está curando, eh Miren arriba en las barritas verdes Y última Ah, Dios Casi, hermano Casi lo venzo Ya lo vi Solo dispararle, chicos Solo dispararle Y listo Eso es Y lo curamos Bien Ahí está Vamos a ver cómo escupe el parásito que tenía adentro Eso es ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Eso es Mira, casi no se ve por la sombra, chicos Pero ahí está Muy bien Hasta luego, fin Y por cierto Si quieres ver la zona de los hipopótamos Tienes que verte este video Donde invocamos a Chin Sonic Lo buscamos en su cho Y sí lo logramos Excelente, chicos He vuelto otra vez aquí Vamos a hablar ahora sí con Sara, ¿vale? No voy a agarrar el hacha Y vamos a preparar el veneno O el antídoto Para destruir a la madre Para el que no sepa La madre es un monstruo Que se esconde ahí en esa zona Y nosotros vamos a preparar el antídoto Para derrotarla Y desbloquear el final verdadero Así que vamos a utilizar esta cosa de aquí Según yo, chicos El parásito hembra es este Porque es el que no se está moviendo Los otros parásitos son los machos Y están compitiendo entre sí Para quedarse con la hembra Así que vamos a agarrar esta Y creo que así vamos a desbloquear el final verdadero Vamos a ver Veneno para la madre Parásito crear Eso es Espero que esto funcione Según el plan Si no, pues ya valimos Muy bien Y ahora el antídoto Se lo damos a Sara Aquí está El veneno está listo ¿Qué hacemos? Dice Acá está el inyector Y la madre debe recibir el veneno Con la comida Pero la comida tiene que estar viva O sea, se lo tienen que inyectar A un humano, chicos Yo voy a ponerle ahí Que yo quiero inyectármelo Es el 2, ¿vale? Me lo voy a inyectar a mí mismo Me voy a sacrificar Y ahora vamos al recinto de la madre Va a aparecer el doctor Y esperemos que sí se desbloquee el final verdadero Como les dije antes Muy bien Vamos a observar esto A ver qué pasa, chicos Ahí tiene el veneno Ella se lo va a inyectar a Paul O sea, nuestro personaje Y dice que no Que se va a sacar todo a la luz Y creo que va a inyectar al doctor O algo así, chicos ¿Ok? Yo no he visto el final verdadero Simplemente sé cómo realizarlo Ahí llega el doctor Y ahí está viendo a Paul Porque está completamente paralizado Dice Ah, por cierto He tenido el placer de conocer a tu esposa Puedes creer que ella reportó a la policía Que su querido esposo Desapareció en el zoológico Ahí yo pude hablarle a la esposa Pero no le hablé Menos mal que tengo amigos en todas partes Ahora ella también tendrá que pasar por la trituradora Uy Bueno, acuéstate aquí por ahora Prepara a todo O algo así Prepárate Mira, madre, mi niña Es hora no sé qué Esto es por sí, Jay Se lo inyecta Muy bien A ver si lo logramos Sí, creo que sí, chicos Desbloqueamos el final verdadero, eh Sí, mira, mira, mira Ahí está la madre Oh Rompió en dos al doctor Lo partió en dos Ala Sí lo logramos Increíble Mira, y ahí saca Paul el parásito Creo que porque la madre se murió Entonces Los parásitos también están muriendo O algo así No sé Ahí ya se van, ¿verdad? Y van a agarrar el carro Es que realmente es la primera vez que lo hago, chicos Así que no sé Vale, ¿qué va a pasar? Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se lo va a quedar? Es que hay una escena donde Ay, Dios No, chicos Creo que no es el final verdadero No, no Algo me faltó Y no sé qué fue Y ahí está Se activa el final verdadero Es exactamente a lo que ya vimos Con la diferencia de que nos vamos a quedar con el carro Porque le avisé a mi esposa Le hablé por teléfono Muy bien, mira Ahí lo parten dos Otra vez Sobreviví a la noche Y ahí está Y se queda con su carro Wow Increíble, chicos Este ya es el final verdadero Verdadero Definitivo Secreto Final Dice Paul salvó a Sara Y él le ayuda en la investigación También llamó a Lily Le garante cero seguridad El plan de estado funcionó Logró inyectar el veneno Se preparó correctamente La madre murió Así que bueno Ese fue el final de su show Y si quieres más videos como este Dímelo en un comentario Pero lo más importante Es que te mires este video Que te voy a dejar aquí a la derecha Es súper importante Que te lo mires completo Y aquí les queda esta mi cara Para que le piques ahí Y te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye ¿Vale? ¿Vale?